¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Poppy Playtime El día de hoy vamos a empezar el capítulo 2, no sé nada de este capítulo Pero antes vamos a hacer un recap, porque no sé si lo hacen Vamos a hacer un recap del capítulo 1 ¿Qué pasó en el capítulo 1? Entramos a la juguetería, estaba el Jubibubi, el de aquí arriba a la derecha Y terminamos liberando a Poppy, ¿no? Que era la muñeca y... pues ya sé, ¿no? A ver qué pasa ahora en el capítulo 2 Ah, mira, Chapter 2, Fly in a Web Creo que este no está traducido, creo que es el único que no está traducido, ¿vale? De momento Con Poppy ahora libre, o sea, la muñequita La situación empieza a cambiar rápidamente Mientras tú buscas alguna forma de escapar de la juguetería, ¿no? Vale, New Game No sé cómo de potente está el botón Hold any button to skip No, 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 no quiero skipear Se viene, cinemática ¿Eso qué? Ay, mierda, no es un título Toma, qué guapo Vale, Mommy, Mommy sé que era en plan La mala, pero no sé qué hace No, no, es que no sé nada del capítulo 2 Con Playtime Coe's new patented Elastic Plastic Puedes stretch, pull, and twist Mommy Longlegs En las locas más locas Ella encanta verlas Toma, la Mommy Si estás teniendo divertido, ella teniendo divertido La nueva Mommy Longlegs de Playtime Coe ¿Qué es el tiempo? Del capítulo 3 al menos Me he metido en un par de directos Y en el capítulo 1 Me he metido en plan Me lo he pasado ya, ¿no? Pero me lo había visto Del capítulo 2 Sí que no sé nada Cero Cero, cero patatero Bueno, tú Bueno, 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 bueno Eh, te relaja, eh No me vaya a dar miedo al principio Wake up Hermano, eso es La intro de De, bueno De la Mi vida va a morir Miratura Si pulsa tecla de window escape ¿A qué sentido tiene eso? Toma Vale Antes que nada Vamos a ver Eh, setting Vamos a ver los Subtítulos ¿Dónde están? Atajo Screen No Overall quality Custom No Motion blur Tío, ¿dónde están los? No hay Control No No hay Bueno, pues nada No hay No hay Vale Esa es la Mano derecha Mano izquierda Control Y para correr el archivo Vale Pero no hay Subtítulos Yo espero que sí A ver Vale El volumen Está muy fuerte Ahora En plan No sé si Está fuerte también En el vídeo O si solo Escucho yo muy fuerte Pero está Demasiado fuerte Vale Yo creo que vine Sí, yo vine de allí Yo vine de aquí Y vine para acá O sea Me he wakepeado Me he despertado Y ahora ¿Dónde toque? No sé Como muy Muy oscuro A ver A lo mejor Le podemos subir Un poquito el brillo ¿Verdad? Sí Yo creo que ha sido Un poquito mejor ¿Y qué hago yo aquí? Vale Aquí es donde está La muñeca La popi Pero ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entiendo que es por aquí ¿No? ¿Por aquí? ¿Por dónde? Ah, mira Ahí va Ahí va Vale Hemos vuelto a la juguetería O sea Tengo que buscar Una forma de escapar ¿No? Y ahora está popi Despierta Vale ¿Es airway? ¿Veis? Nada Nada Vale ¿Quién dará más miedo? La momi Que a mí no me susurre Uy, va ¿Esto qué es? Elliot Ludwig Uy, va Se han cargado el robotín No, por aquí no es Vale ¿Y eso puedo entrar? No Vale Entiendo que es por aquí ¿No? Oye Me pueden dejar de susurrar Eso yo me Oh, guapo A ver No vea Escúchame Se ve muy bien O sea Me refiero Obviamente tengo un ordenador así Tocho Pero yo no recuerdo Que se viera así También cuando salió Oye ¿No tiene subtítulos? ¿En serio que no tiene subtítulos? Music, sound Display, setting, script, mode, resolution Ray, mode, frame rate Mouth, speed, bring the force, opening No tiene subtítulos What the fuck No No me quite el menú Yo quiero No tiene subtítulos Oye Tío Eso es brutal No voy a entender una mierda Loco Vale, a ver Vale, aquí hay una puerta Yo entiendo Yo tengo que quitar los barriles ¿No? Vale Mantener pulsado Era Vale Es que hace tiempo que no lo juego ¿Eh? El poppy 1 ¿Hace cuánto no lo pasamos? No me acuerdo ya Vale, a ver Wow Tap to view inventory Keep up key Vale Tengo la llave de ¿De qué? Ah, de la puerta roja Puede ser No sé Muy bien el juego Es brutal Vamos a encharlo con la roja Y Y Vale Empieza siempre los poppy un poquito lentito ¿Verdad? A ver Mano ¿Esto qué es? Vale A ver Tenemos aquí una flor ¿No? Eh De plantas contra zombies Mi mejor amigo Es un dinosaurio ¿Qué ha pasado? Uy, qué susto, tío Me quería que me había salto algo a la cara, bro Y era un cojín Me acabo de asustar con un cojín No, me acabo de asustar Cierra la puerta Poppy Vale Me acabo de asustar con un cojín Eh Muchas gracias señor Ludwig For Elliot Ludwig Huggy y Kissy Kissy Missy Bro, pero ¿Por qué todo es buena? Kissy Mi Vale, Kissy es buena, ¿no? Kissy Missy Experiment 8M Eso no era el El día de la mujer Notes Bueno, hermano Si está en inglés Encima no sé una mierda Candy Cat A ver Tendrá subtítulos, ¿no? Entiendo Vale 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 Ahora le traigo A ver Lo traigo Vale Es en un intento de continuación innovar y sorprender. En los años 60, un infortunado de la muerte de Ludwig se desplazó a su lourdes. Pero con tanta ambición, se levantó y continuó a cumplir su visión para el Playtime Co. Toy Factory. Ludwig nunca se contentó con dejar un proyecto terminado. Pero ¿cómo se ha llegado a un hombre a crear un imperio tan increíble? ¿Cómo se ha logrado estar determinado, incluso después de sufrir una falla trágica? Todo empezó en el año fervor de 19... La familia murió y tuvo que seguir eso y haciendo experimentos innovadores de nuevos juegos, todo eso. Vale, eso entiendo que lo bajo, ¿verdad? Vale, ¿y aquí qué hay? ¿No puedo subir aquí? No. Vale. Pues yo supongo que por aquí. Vale. Es una mierda que no se traducido, pero es peor aún no tener subtítulos, porque los subtítulos ayudan mucho, la verdad. Ayudan bastante. A mí me gusta jugar con subtítulos. En plan... Para que os enteréis y tal, porque si hablo por encima, no os enteráis. La verdad que los juegos... ¡Ah! Oh, uh... Sorry. Me cago en tu padre. No quería te asustar. Yo estaba solo... intentaba volver a la fuerza. Aquí. Vale, no pretendía asustarte. Quería mantener... O sea, quería conseguir energía. Me ha metido un susto, bro. ¿Eso puedo subir por aquí? No. Vale, a ver. Ya he empezado con los puzzles. Vale, la tengo que llevar ahí, ¿verdad? Vale. Vale, a ver. Vamos a ver. Eso facilito, ¿no? Vale, perfecto. Aplauda, aplauda, niña. Te tengo que agradecer por sacarme. Saldí por mucho tiempo. Nos veremos de nuevo. Hay una estación de tren cerca. Necesita un coche. Y yo lo tengo. Vamos a salir de aquí. Que hay una estación de... Míramela. Bro, no me entero de nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hay subtítulos, bro? ¿Qué no hay subtítulos? Esto es brutal, eh. Vale, que hay una estación de tren y que... Que te calles, niña. Y si te toco la cara, ¿qué? Vale, que... Que hay una estación de tren y que tenemos que salir por la estación de tren, ¿no? Es lo que ha dicho, básicamente. ¡Ay! Me cuntio. Sí, yo también te veo. Me va a seguir por la ventilación. Vale, por ese camino. Vale, ¿y yo cómo voy por ahí? ¡Ah! La otra puerta, ¿no? O sea... Sí. Vale, vale. La chavala esa creo que me va a meter un susto cada vez que aparezca, ¿no? O sea, es la intención de ese juego, ¿verdad? Yo lo entiendo así. Vale. No veas, vaya salto, loco. ¡Mierda! Se me ha olvidado de soltarme. Vale, vale. Se pilla potencia con el balanceo. Vale. Me va a asustar aquí, ¿no? Uy, 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 que suena ahí. Sí, hombre. Está tú que yo entro por ahí. Hermano, ¿pero cómo voy a entrar yo ahí? ¿Estamos locos? Me va a asustar. ¡Uy, pa! Escucha. ¡Ahora! ¿Niña? Sancho para la niña. Me iba a decir un secreto, ¿no? O algo así. La niña, tú. Se la ha pillado momi, ¿eh? ¿Y ahora por dónde voy, niña? ¿Yo por dónde voy, niña? ¿Niña? ¿Niña? Niña, yo, yo... ¡Niña! Yo no me tiro ahí, ¿eh? ¡Niña! ¿Dónde está la niña, tío? Se ha ido la niña, tú. Se ha ido la niña, tú. Me tengo que tirar, ¿no? Pues vámonos. No veo nada, ¿eh? Pero nada. ¿Vale? ¡Vum, vum, 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 vum! Vale. La niña me había dicho algo de la estación de tren, ¿no? Y entiendo que la estación de tren es ahí. Tengo que activar el power de ahí. Y ahí me va a salir... Dave, Pierre, Eddie, NNR, Elliot, Ludwig, Estela, Graeber. Vale, como que... Esos son la gente importante. O sea, yo cuando juego un juego intento entender el lore, ¿vale? En plan... O sea, yo entiendo que Elliot, Ludwig, es el presidente. Y en plan, venimos de ese tobogán, ¿no? Y esos son los de los otros... Otras personas importantes, ¿no? Entiendo yo. O sea, están dos rojos. Son Elliot y Estela. Y el otro que es Eddie, que es el azul. Vale, tengo que ir al Game Station. Y para ir al Game Station, tengo que activar el power de aquí, ¿no? Vale, pues vamos a hacer este puzzle. Y yo creo que... Vale. Entiendo que... ¿Qué es tonta? ¿Qué pasa? ¿Eso qué mierda, eh? ¿Cómo? Ostras, tú que paranoia. ¿Qué dices? Pero si... Eso es imposible. No, 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 no. Y que yo no puedo hacer esto. No lo toque. He dicho que no lo toque. Ostras, bro. Esto... Esto es muy difícil, eh. Que no se puede. O sea, a ver. Si yo ahora me voy aquí, este me lo va a cortar. Si yo me voy a ese, me lo corta el otro. Bro, no. No me da la capacidad cerebral, eh. O sea, yo entiendo que, obviamente, este no hay que tocarlo de momento. Eh, perfecto. Justo lo que yo quería. Pero... No puedo saltar tampoco. Ah. Entiendo que es... Vale. Vale. Que bueno soy, Dios mío, de mi vida. Madre mía. Que ni... Que... Que... Que culo, ¿no? Que brutalidad, chavales. Vale. Y vamos a dejar... Esto... Para el siguiente video. El Game Station, ¿vale? O sea, lo vamos a dejar por aquí. Y mañana continuamos... Con más. Adiós. Adiós. Adiós.